Más o menos, dolor de pierna, que tengo que no puedo caminar. Claro, eso lo tienen bromado ya hace mucho tiempo. Y mire, antes era aquella, ahora tengo esta, y la rodilla me duele muchísimo. Mucho, claro. Que cosa se... Y hoy, hoy está cumpliendo, en los otros días cumplió 100 años, hoy hay fiesta. Tiene ganas de soplar la velita, de compartirlo con la familia. Y mira, nunca hice fiesta. De 11 años que empecé a trabajar, trabajé siempre. Y cuando aportaba la vejez para los viejos, las madres, bueno. ¿Saben lo que me dijeron? Que le traía la escritura. Claro. El tipo que estaba ahí. Claro. ¿Y en qué trabajaste vos, a lo largo de tu vida? ¿En qué trabajaste? ¿Qué hiciste? En todo. ¿Por ejemplo, cuál? Contame. Que cero. Trabajé desde el tiempo, 24 años. Así que, mire. ¿Y qué cero dónde? ¿En una empresa de acá, de San Carlos? Fui a Piaggio. A Piaggio. Después hice cuatro años en Piaggio. Me hice cuatro allá de Donel, de Igoye. Y después vine a Matilde. A Matilde. A Matilde. ¿Y ahí en Matilde qué había? ¿Una empresa también? Gunzinger y Bolognese, hermano. Claro. ¿Y ahí qué tenían? ¿Una empresa de qué era? De queso. De queso. ¿Y siempre fuiste quesero? ¿Tenías como oficio quesero? Siempre. Claro. Y cuando vine acá de Dichier, preparaba la masa para los caramelos. Claro. Para los caramelos. ¿Ya estaba en tu época el pico dulce o vino después? El pico dulce no me acuerdo. Ya estaba. Claro. No estaba todavía. Así que estaba. Claro. ¿Y el último trabajo que hiciste, te acordás cuál fue? Sí. El último trabajo estaba haciendo quinta ahora. Que quinta, continuamente. Bien. Eso hizo hasta hace poco. ¿Y quinta te gusta hacer? Sí. ¿Sí? ¿Siempre hiciste de jovencito? De joven. Y donde iba, hacía quinta, vinieron de todo. Claro. Y de lo que sembrás, ¿qué es lo que nunca te falla y viene siempre? Juntaba la chicoria, juntaba la semilla. Y de esas bolsas que vienen ahora, no sirven para nada. Nada. Tienen muchos químicos esos, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Y yo hacía locura, poroto, de todo. Ah. ¿Siempre lo hacías vos? Sí. ¿Y ya sabías cuál era el momento de sembrar, cuál era el momento de cosechar? El día domingo que no trabajaba, trabajaba todo el día en casa. Ah. Hice galpón, hice cocina, la leche. Ajá. Así que... ¿Y cómo está compuesta tu familia? ¿Tenés hijos? Tres varones. Tres varones. ¿Quiénes son ellos? Uno es Alfredo Dionisio, el otro se llama Alcide Juan y Roberto Claudio. Bien. Escucha, queremos saber cómo se hace para llegar a los 100 años tan bien como estás vos. Tuviste una vida metódica, te cuidaste en las comidas. ¿Fumaste alguna vez? Cuando estaba de leche, que hice 6 años, me hizo mal la cerveza. Cuando estaba de ahí, dejé de fumar, dejé de... Tomar, todo. 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 ¿Y cuándo fue eso, hace...? Y eso fue en el 39. En el 39. Bien. O sea que de ahí, en el 39, dejaste de tomar y dejaste de fumar. Hace 70 años. 70 y pico de años. Bien. Y con la comida siempre comiste lo que vos producías. Sí. Bien. Y me gustaba y anduve de curandero. ¡Completo! Decía que tenía que comer cebolla, ajo, para que no trabajara el palacio.